Hoy es miércoles, donde nuevamente se reúnen todos los sectores de la sociedad para estar participando de esas dos mesas de diálogo por la Caja de Seguro Social, una alineada al programa de Invalidez, Vejez y Muerte y la otra pues también alineada a lo que es el tema de las prestaciones médicas. Con nosotros se encuentra en estudios el secretario general de CONUSI, Marcos Andrade. Bienvenido. Saludos, saludos. Buen día. Buen día a esta emisora que es muy escuchada por el pueblo y conversamos que han pasado algunos compañeros por aquí. Sí, ya han estado presentes visitándonos precisamente hablando de todas esas preocupaciones precisamente por el tema de la Caja de Seguro Social y cómo se va a atender. Queríamos conversar con usted porque como secretario del gremio CONUSI, uno de los gremios beligerantes de nuestro país, queríamos saber cómo usted evalúa estos primeros días de la mesa de diálogo y tengo entendido que una vez concluya la entrevista, entonces usted se dirige hacia la presidencia a participar de esta reunión. ¿Cómo evalúa estas primeras reuniones que ya el lunes culminó la fase de presentación de propuestas? No. ¿Ustedes presentaron? Todavía no se ha culminado. No, faltan la sustentación. Faltan la sustentación, sí. En realidad nosotros, quiero decir que hemos hecho un tremendo esfuerzo por participar de esas reuniones que han sido calificadas, por un lado como conversaciones, luego hemos escuchado que no son conversaciones sino lo último que dijo el director Dino Mon que son escuchas. Es decir, ya no son conversaciones sino que son escuchas. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a mesas de diálogo donde hay una serie de reglas de juego que se establecen previamente para que haya un equilibrio, ¿no? Un equilibrio y una parte no tome ventaja sobre la otra. Y la verdad también es que cuando hay buenas intenciones y se trata de buscar una solución real al problema, lo que se busca también es crear espacio conveniente para todas las partes para que se pueda discutir en un ambiente sin presión, en un ambiente equilibrado. Pero esto no es lo que está ocurriendo en este diálogo. ¿Qué está ocurriendo entonces? Lo que está ocurriendo es que nosotros hemos sido convocados a una mesa de, yo digo que de conversación para darle un nombre, aunque repito, el director Dino Mon dice que es una mesa de escucha, hemos llegado ahí con prácticamente todas las reglas impuestas. Se nos planteó una agenda. La metodología, ustedes también hablaban de eso. No se puede mover, quisimos que los medios de comunicación tuviesen ahí, solo está el medio de comunicación del gobierno, el cual monitorea, evalúa, observa todo lo que está ocurriendo en esa mesa de intercambio. Nosotros estamos preocupados porque hemos solicitado algunos elementos que nos permitan a nosotros tener mayor información y también con nuestros economistas poder tener las herramientas que nos permitan a nosotros evaluar, por ejemplo, el trabajo que hizo la OIT, el estudio que hizo la OIT, también la información que da el gobierno, estadística. hemos, nosotros pedido, por ejemplo, la base de datos en la cual se han hecho estos estudios y la información que debe entregarnos la CAE del Seguro Social o los funcionarios de la CAE del Seguro Social y el gobierno para que nosotros podamos, repito, tener las herramientas, ¿no?, y hacer nuestros cálculos correctos. La OIT, un estudio que hizo en el 2002, les pedimos que nos diera la base de datos con la cual ellos habían hecho ese estudio, nos dieron que el gobierno debería autorizarlo a ellos para entregar esa base de datos. Eso fue en el 2002. Han pasado 22 años. El día, el día, no, 22, 23, 24, dos años. Sí. ¿Es que dijo 2002? 2002, sí. Ajá. Entonces, el día lunes nosotros, a través de una nota, le pedimos al señor Dinomón que nos diera acceso a esa base de datos y a otras informaciones que le solicitamos para poder tener las herramientas, ¿no?, y hacer nuestros cálculos y nuestras corridas. Nos dijo que sí, iba a entregar esa información. Sin embargo, nosotros, bueno, le entregamos el nombre de la persona que queríamos y el correo, todas las generales, para que nuestro economista pudiera entrar a la base de datos. Pero cuando eso ocurre, la información que le mandan a nuestro economista, William Hugh, es que para poder tener el acceso a esa base de datos, entonces, se requería que él firmara un documento, que era como especie de un contrato de confidenciabilidad sobre la información que allí tenía. En definitiva, no pudieron tener acceso, entonces, a ese informe. Entonces, él firmó. ¿Ah, sí? Sí firmó. Nosotros discutimos y nosotros dijimos, ven acá, ¿qué es lo que ellos están ocultando? Ok. No queremos saber qué es lo que están ocultando. Nosotros fuimos a pedir eso porque nuestros profesionales necesitan tener los elementos, ¿no? Claro. Para poder hacer el ejercicio científico. Entonces, firmó, el compañero firmó el documento. ¿Y qué detectó en el informe? Y ayer, en la tarde, nos comunica el compañero que aún no le han dado acceso. Ah, ok. Le dijeron que se comunicara con otra persona, pero aún esta mañana, hace como una hora... Todavía no tenían la información. No le han entregado. Yo quiero conversar un poco con usted sobre la propuesta puntual y comprensible para todas las personas que nos escuchan a través de Shock Multimedia, la propuesta que tiene CONUSI para esta mesa. Mire, la propuesta que tiene CONUSI, yo le decía que coincide con muchas de las propuestas. Ayer conversábamos con unos médicos y ellos coincidían con nosotros en que la Cade de Seguro Social debe tener su carácter público y solidario, que fue realmente el propósito con el que se creó, con estas dos condiciones. ¿Ya? Y para nosotros es importante que estas condiciones se mantengan, porque estamos hablando de una sociedad, estamos hablando de un pueblo que por un lado requiere de atención médica de calidad que permita evitar que la persona sufra y corran el riesgo de fallecer o de sufrir lesiones graves por falta de atención adecuada y a tiempo, por un lado. Y por el otro lado, requerimos de una jubilación, de una pensión digna. ¿Ok? Ya, entonces eso es importante, es lo que se trata de sustentar dentro de la propuesta que nosotros estamos haciendo. Y esa propuesta nuestra coincide con el resto que han hecho los educadores, los médicos, en el caso de los campesinos, de los indígenas, de los docentes, de los médicos. Todo coincidimos en ello. Ahora, hay una, hay distintas, hay distintos elementos que pueden apuntar hacia cómo se va a recuperar el tema de los fondos, ¿verdad?, de la Caja de Seguro Social. Todo coincidimos también que hay que poner mano dura a lo que es la recuperación del dinero robado, del dinero desfalcado, de la evasión. ¿Ya? Todo coincidimos que no puede ser que los empresarios se roben las cuotas de los trabajadores y no ocurra absolutamente nada. Mire, por ahí han pasado una cantidad importante de directores de la Caja de Seguro Social y han pasado también numerosos gobiernos que han visto todo el problema que hoy tenemos. El problema del no, del no pago o no traslado de la cuota del Seguro Social, ¿verdad?, por parte de los empresarios. La deuda asciende más de 300 millones de dólares. El gobierno tiene una cantidad también importante de deuda con la Caja de Seguro Social. Ahí estaba revisando algunas informaciones. La Caja de Seguro Social ha comprado bonos del Estado. Hay como cuatro o cinco bonos del Estado que ha comprado la Caja de Seguro Social. Es decir, en realidad hemos observado que la Caja de Seguro Social en este caso en función de los gobiernos que han pasado por ahí se han convertido en la Caja Menuda de los gobiernos. Entonces hay que tomar una serie de medidas. El tema de la autonomía de la Caja de Seguro Social se viene violando, se viene relajando. Por ejemplo, la mesa que hoy está instalada, esa mesa prácticamente no ha sido originada ni ha sido discutida con la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Eso es violar la autonomía de la Caja de Seguro Social. ¿Usted qué opina de la propuesta presentada por los empresarios? Ellos manifestaban tres pilares fundamentales. Uno alineado a que el pilar solidario sea financiado por el Estado que permita una jubilación digna a las personas que no han podido completar sus cuotas. Otro pilar de cuentas individuales debidamente administradas para que tengan los rendimientos necesarios y el pilar de ahorro voluntario abierto a los aportes extraordinarios por parte de los trabajadores. Esto con apoyo de las empresas. ¿Qué opinan ustedes de esta propuesta por parte de los empresarios? Nosotros escuchamos esa propuesta en un medio hoy se supone que ellos van a oficializarla en la mesa esta de escucha ¿ya? Y esa propuesta por ejemplo en el caso de los tres pilares lo que tiene que ver con las personas que no pudieron alcanzar una jubilación en realidad es una responsabilidad del Estado ¿ya? Eso debe sumirlo al Estado si se la pasan a la Cade Seguro Social si la meten un problema a la Cade Seguro Social al final el gobierno va los gobiernos van a querer que la Cade Seguro Social asuma eso lo cual obviamente sería crear un problema quizá mediano y largo plazo para la Cade Seguro Social y no estamos diciendo que no se debe entregar que el Estado no deba aportarle eso a aquellas personas porque igual tienen una serie de necesidades y el mismo sistema económico no le permitió a ellos llegar a una jubilación pero creo que eso debe mantenerse así como está ese aporte del gobierno como lo está haciendo por un lado y por el otro lado el tema de las cuentas de los ahorros que ellos llaman ahorros individuales eso realmente es una cuestión peligrosa porque la experiencia que nosotros tenemos que hemos observado por ejemplo en Chile en Perú en el mismo Colombia una serie de países en donde saltaron del sistema solidario a ese sistema de cuentas individuales y los resultados fueron que del salario solamente una vez jubilado se aportaba por parte de la asegura de aseguradora privada se aportaba solamente el 17% del salario del trabajador en el caso de Chile ya igual en los países donde donde se hizo el cambio que fueron más de 30 países las pensiones eran pensiones de hambre pensiones miserables en el caso de las medidas paramétricas si bien es cierto todavía el gobierno no ha abordado ese tema cuando se le ha preguntado al nuevo director de la caja de seguro social él manifiesta que están enfocados en atender la mesa del diálogo pero usted considera que esto se pueda presentar esta propuesta de medidas paramétricas y cuál es su opinión al respecto yo no separo la propuesta de la empresa privada del gobierno nosotros planteamos que hay coincidencia en su propuesta porque cuando usted observa por ejemplo los asesores del gobierno los que están en la mesa allí está Francisco Butamante que fue director de la caja de seguro social subdirector y ese ha pasado por todos los medios de comunicación y ha hablado de medidas paramétricas aumentan la edad de jubilación ha hablado de las cuentas individuales y está ahí en la mesa como asesor del gobierno está también Guillermo Sanyoren que fue director de la caja de seguro social que también tiene una propuesta privatizadora está allí en el caso de Dinomón Dinomón fue el que llevó la propuesta por parte del Cone a la mesa de diálogo el 2005 para que se dividieran los asegurados y es uno de los responsables de la situación en la cual nosotros nos encontramos en el día de hoy porque se dividieron los asegurados y los trabajadores que quedaron en el sistema solidario ahora no tienen nuevos trabajadores para seguir fortaleciendo esos fondos ¿Qué dice CONUSI en relación a estas medidas paramétricas? Las medidas paramétricas son nefastas se supone que cuando uno llega a la jubilación es eso es una etapa de júbilo porque ya uno ya agotó su tiempo de trabajo de aportación al desarrollo del país es una etapa de descanso pero si al llegar a ella se convierte en una situación traumática en la que tú no puedes gastar no puedes tener para gastar en alimento para gastar en medicamentos para seguir pagando el alquiler de la vivienda para poder seguir pagando energía eléctrica para comprar qué sé yo y lo que va a tener es un ingreso que es menos de la mitad del salario que tú tenías te puedes te puedes imaginar bajo esas condiciones quien se quiere jubilar si es que llega a jubilarse con las reglas si se modifica es que se modifica en función de aumentar la edad a 65 años los hombres y mujeres es decir eso realmente va a ser una situación bien traumática la verdad es que yo no sé porque se está hablando de una de que las propuestas deben tener sustentación económica deben tener sustento económico y se habla de los números y nosotros hemos estado diciendo que no solamente un problema es números sino que la propuesta debe tener una sustentación también desde el punto de vista de los derechos humanos porque los derechos humanos se establecieron entre los todos los países del mundo para que el ser humano tuviera garantía mínima garantía de que derecho a la alimentación derecho a vivienda derecho a salud es decir una serie de derechos que solamente por ser ser humano tiene cada persona para finalizar don Andrade para que nos comente hacia donde usted cree que va esta mesa de diálogo cree usted que van a salir consensos o cual es su expectativa ya para finalizar entonces no quisiera ser tan brusco pero yo visualizo que esa mesa va hacia el despeñadero porque al final el gobierno va a elaborar una propuesta unilateral y la va a llevar a la asamblea de diputados y una una propuesta que no va a tener el consenso de todos los presentes es más le comentaba yo no sé si hoy yo voy a poder ingresar a esa mesa de escucha porque nosotros enviamos ayer los nombres de los compañeros que vamos a participar a un sitio a un correo ese correo lo cerraron pero como yo tenía contacto con uno de los asesores del presidente le mandé la nota a él vamos a ver si a través de él cuando vamos a ingresar en la garita él ha comunicado a la garita que nos deja entrar pero si eso no es así probablemente no nos dejan entrar hemos tenido impedimento para hablar allí para que se nos escuche y hemos tenido impedimento para todo para el acceso a información ¿cuándo van a sustentar ustedes su propuesta? bueno nosotros primero vamos a escuchar la propuesta de los empresarios y vamos a escuchar la propuesta del gobierno porque el gobierno tiene que hacer propuestas y luego de ello entonces estableceremos el día y la hora en la cual vamos a sustentar en el día de hoy si ellos nos permiten nosotros vamos a entregar ya se le entregamos al presidente pero le vamos a entregar al señor Dinomón nuestra propuesta en un UCB para que él la suba en la plataforma que ellos tienen y esa propuesta se pueda ver allí y buscaremos entonces fecha para poder sustentar sin embargo repito nosotros a esa a esa mesa de escucha nosotros no le vemos ningún futuro en donde toda la toda la fuerza todas las partes podríamos llegar a un a un consenso para beneficiar la situación que hoy viven los asegurados en materia de salud y además el tema de las pensiones que nos parece a nosotros que las pensiones deben mejorar no desmejorar las condiciones de los jubilados bien de esta manera agradecemos su participación a través de shock multimedia gracias por acompañarnos estábamos conversando con el secretario general de CONUSI Marcos Andrade quien pues una vez ha culminado esta entrevista se dirige hacia la presidencia de la república para ver si puede participar o no entonces de esta mesa de diálogo por la caja de seguro social de la noventa y tres punto tres FM punto tres FM o mírenos en vivo por YouTube desde las seis de la mañana de lunes a viernes aquí vamos aquí vamos por shock multimedia media